Bueno, la verdad que las conclusiones, bueno, interesantes en el sentido de aunar criterios fundamentalmente en base a las reglamentaciones, ordenanzas vigentes y fundamentalmente el trabajo en conjunto. Creo que esto es lo que uno puede rescatar de aquí en más, los controles más estrictos, el acompañamiento de los juzgados de falta, el juzgado ordinario, a la policía, poder hacer algunos controles rutinarios en la salida de boliches, de clubes bailables, para que se sienta la presencia de la seguridad y nosotros desde el Ejecutivo Municipal poder acompañar con nuestras áreas de control que tenemos, desde bromatología, comercio, desde tránsito. Creo que en ese sentido el Consejo Liberante también desde su parte, bueno, trabajar a futuro. Seguramente en algún momento fuimos permisivos en algunas cuestiones a través de algunas ordenanzas con respecto al uso de conservadoras, de entrada de bebidas. Bueno, creo que esto amerita a volver a retomar este tipo de ordenanzas y trabajar sobre eso. También la participación del director regional, que bueno, creo que desde la educación, trabajar a futuro dentro del Congreso Pedagógico Provincial, también que esta cuestión esté inmersa en la temática, o sea, esta temática cómo se la va a trabajar. Creo que, yo lo dije en diferentes medios, aquí somos responsables los que hoy estamos frente al Ejecutivo, frente a la Policía, a los juzgados, a los diferentes organismos del Estado, pero fundamentalmente también somos responsables todos y queremos que todos se sumen a esto. Y hablo desde la familia, desde las diferentes instituciones, desde las escuelas. Creo que, bueno, esto nos golpeó fuerte lo que pasó este fin de semana, a todos seguramente, a la comunidad de Castelli. Y también creo que va a servir para que este golpe, bueno, se tomen este tipo de decisiones, debemos, acordamos también de nosotros hacernos nuestra autocrítica y seguir haciendo estas reuniones cada 15 días para ver si lo que hoy acordamos se lo sigue haciendo. Ahora, Intendente, ¿qué sintió cuando vio ese video frente al boliche, cuando un joven le estaba pateando la cabeza a otro? La verdad que mucha impotencia, muchos interrogantes, ¿no? Porque lo que a mí, la verdad, lo que más me choqueó es cuánta gente, cuántos jóvenes mirando lo que estaba pasando. Eso es lo que más te llama la atención. Entonces, eso es peligroso de que eso se vuelva a repetir y que realmente sean ciertos códigos el que no te metas. Entonces, si no... Y después, también, lo bueno que se logró, y lo dije hoy acá, y gracias a la intervención de la policía y de la familia del chico golpeado, es poder haber hecho la denuncia. Entonces, tenemos algunos antecedentes, porque si no, ¿qué ocurre? Todo el mundo dice, no, estas peleas se vienen dando, pero nadie ha denunciado. Entonces, a partir de la denuncia también, uno puede tomar mejor intervención y creo que genera antecedentes. Y, bueno, gracias a Dios, no pasó el mal mayor. También una heroína, esta chica borda, que en algún momento intervino y hizo de que se deje esa golpiza, ¿no?